cuarta carrera 1200 metros podrán todos y ya abren las compuertas y están en carrera al centro a juan miguel ese es el que domina los primeros 150 metros despega un cuerpo vibrante y vergoglio lucha en el segundo a medio en el cuarto lugar se está colocando abuelo pedro luis sigue dominando juan miguel ese cuando van al poste de los 800 despega dos cuerpos y medio vibrante al segundo lugar a cuerpo y medio abuelo pedro luis que despega medio cuerpo sobre vergoglio a 5 en el quinto lugar corre adentro unionado faltando 500 para el final juan miguel ese se ha despedido en la delantera con no menos de cinco cuerpos abuelo pedro luis pasa al segundo a medio en el tercero vibrante cuando entran en la recta final juan miguel ese se mantiene con cuatro cuerpos abuelo pedro luis para el segundo pero no está descontando aquí en los 125 metros finales juan miguel ese tres cuerpos y medio al frente y el triunfo asegurado aquí está ganando por unos tres y medio segundo abuelo pedro luis tercero azote cuarto unionado más atrás vibrante con vergoglio y el último de mi brother a bater y el último de mi brother a batería un saludo